Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Bueno, en este día estamos aquí ya por fin, después de un pequeño hiato, juntos nuevamente mi querido amigo, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt y este servidor Israel Santiago. En este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia, en el cual semana tras semana tratamos de traerle y discutir con ustedes asuntos de interés para la comunidad, asuntos de interés para la Iglesia y para la sociedad en general. Y hoy no es la excepción, pero antes de introducir el programa, Fernando, saludos y gracias por estar aquí. Sí, Israel, gracias por darme siempre esa calurosa bienvenida, siempre acogerme. Aquí somos el dúo dinámico, a ver si hacemos patria, ¿no? Así que qué bueno que estemos juntos aquí otra vez, a veces por las situaciones laborales, pues nos separamos un ratito, pero aquí estamos, siempre tratando de brindarle al público temas actualizados, temas bien estudiados, herramientas prácticas para nosotros ser parte de la solución. Así que muy agradecido y a los radioescuchas que siempre se dan cita, que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí. Eso mismo, gracias a esa audiencia que semana tras semana nos sigue y esperamos traerles nuevamente un programa que les pueda ser agradable y que les pueda servir para que seamos mejores personas y construyamos un mundo mejor. En este verano, en el mes de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos terminó lo que le llaman la sesión del tribunal anual que va desde el primero de octubre hasta el 30 de junio, que va desde el primero de octubre hasta el 30 de junio, en este año la extendieron hasta el primero de julio, porque el 30 de junio era en fin de semana. Y fue, al igual que el pasado año, una sesión donde se resolvieron casos muy controversiales. Desde el punto de vista político, muy controversiales, pero no es eso lo que le queremos traer en esta ocasión, porque en medio de la vorágine de casos políticos, se resolvió un caso que un poco pasó por debajo del radar, al menos aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos y a nivel internacional, se reseñó el caso en varias ocasiones, y con razón, ¿verdad? Porque es el caso donde el Tribunal Supremo determinó que las ciudades o los estados en los Estados Unidos pueden multar e inclusive pueden encarcelar a personas de ambulantes que pernocten en las calles y no decidan acudir a algún refugio de los que establecen las ciudades. El caso se llama City of Grants Pass, Oregon versus Johnson. Es un caso en donde esta ciudad de Oregon tenía varios programas para atender a los indigentes, a las personas sin hogar, que según los hechos del caso, en una noche particular, en esa ciudad de 30.000 habitantes, pueden haber 800 personas sin hogar, durmiendo a la intemperie. Y estableció una serie de programas, una serie de albergues y otros programas para asistir a estas personas o supuestamente encaminarlos hacia programas de carácter social que los pudiesen ayudar, pero también criminalizó el que las personas pernocten en tres casos particulares. Uno, los que pernocten en las calles durmiendo en sus vehículos de motor. Los que pernocten en las vías o la propiedad pública. Y aquellos que, de alguna u otra manera, tengan algún tipo de vivienda temporal, no en los refugios que el Estado establece. Y el propio tribunal dice y reconoce que el problema es un problema serio, que es un problema muy complejo, que tiene diversas razones por las cuales existe y que es complicado atender, pero dictamina que como parte de los esfuerzos de las ciudades pueden esos esfuerzos incluir el convertir en delito, el pernoctar en las calles y no acudir a un refugio, aun cuando el tribunal no hace la salvedad de que se requiera a los estados tener refugios suficientes y adecuados para atender a estas personas sin hogar. Y el tribunal, en un razonamiento que en derecho parece ser lógico, pero moralmente inaceptable, determina que no es un castigo cruel e inusitado, ni se está castigando a la indigencia, ni se está castigando a las personas por su condición social, con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que queremos discutir en el día de hoy, las implicaciones que ese caso puede tener, sobre todo desde el punto de vista de la dignidad humana. Fernando, te pregunto, para beneficio de todos, este caso originalmente surge como una demanda de un grupo de personas indigentes o sin hogar, que entonces demandan ante el Tribunal Supremo para retar o para impugnar estas ordenanzas y regulaciones que multan en ese estado y en otros también se da. Pero en este estado particular, a las personas sin hogar, ¿cierto? Cierto. De hecho, como cuestión de realidad, esto es un caso que comienza en el Tribunal de Primera Instancia Federal en Oregón, pero el Tribunal de Oregón falló en contra de la ciudad y también falló en contra de la ciudad del Tribunal del Circuito de Apelaciones para el Noveno Circuito, que es el cual revisa al Tribunal de Primera Instancia de Oregón. Y así es que llega entonces al Tribunal Supremo que resuelve de esta manera, que un poco es la manera clásica de pensar de las personas conservadoras o ultraconservadoras, ¿verdad? En donde todo problema social se debe resolver desde el punto de vista policíaco, porque no podemos perder de perspectiva que esto lo que está haciendo es criminalizar una situación particular. Y es cierto que hay personas que se niegan a ir a los refugios por las razones que sean. El propio tribunal las reconoce porque no se sienten seguros, porque los refugios son muy restrictivos en términos de conducta, porque no les permiten fumar o no les permiten practicar su religión particular en caso de que una persona quiera practicar su religión, bien sea católica, bien sea musulmana, bien sea maucana, pues no le permiten hacer ese tipo de cosas. Las personas prefieren mejor dormir en la calle, lo cual sí en realidad representa un peligro para estas personas dormir en la calle, ¿verdad? porque son personas muy vulnerables que pueden terminar siendo víctimas de la ola criminal o de personas malvadas o personas que con poca conciencia social que los ataquen o de alguna manera les provoquen daño. Así es. El problema no es el que haya personas indigentes y que las personas indigentes no quieran ir a los refugios. El problema es criminalizar esta conducta sin imponerle a los estados la obligación de atender de manera adecuada estas, ¿verdad? Estas situaciones. Porque detrás de todo, detrás de toda persona indigente, yo no creo que haya nadie que disfrute vivir en la calle. Vamos a empezar por allí. No hay nadie que disfrute vivir en la calle. Detrás de esta, de cada persona sin hogar, hay o una enfermedad mental o una adicción o simplemente un problema de carácter económico que no puede resolver porque no podemos perder de perspectiva que en los Estados Unidos y en Puerto Rico estamos tan ligados políticamente a los Estados Unidos la desigualdad económica es enorme. Entonces, vamos a atender un problema de desigualdad económica o de un problema de adicción o un problema de enfermedad de algún otro tipo de enfermedad mental y utilizamos inmediatamente la mano policial que a la fuerza del Estado para tratar de resolver un problema que lo que tenemos que hacer es tratar de establecer programas que reduzcan de alguna manera reduzcan lo que es la desigualdad o que atiendan adecuadamente estas enfermedades mentales o estas adicciones digo los adictos son unos enfermos también es una enfermedad mental también los adictos son personas enfermas yo no creo que haya nadie que sea adicto también porque porque le guste ser adicto particularmente el adicto que llega hasta este hasta este extremo entonces no se le impone ninguna responsabilidad al Estado de actuar para establecer políticas públicas o establecer programas que fomenten el desarrollo humano integral sino que se utiliza la fuerza policiaca para tratar de resolver un problema que al final del camino no lo van a resolver o van a crear un problema más grande porque supongamos que comenzamos entonces a encarcelar personas porque están violentando estas ordenanzas municipales de manera reiterada pues entonces vamos a llenar las cárceles de personas que no deberían estar en la cárcel porque entonces si vamos a hablar de costo pues tenemos que entonces a esa persona sufragar ese espacio que está ocupando en la cárcel y viéndolo desde el punto de vista económico para los estados pues ese mismo dinero se puede utilizar para hacer vivienda asequible para entonces tener un modelo de vivienda donde cada cual pueda disfrutar mínimo de un techo estamos hablando de una de las primeras potencias mundiales de Estados Unidos entonces un derecho básico es el derecho a un techo a salvaguardarse del frío del calor donde uno tenga su privacidad pernoctar adecuadamente con paz con tranquilidad que yo creo que es lo mínimo que todo ser humano puede aspirar es lo menos en una sociedad que nos llamamos civilizada en Puerto Rico también una situación lamentable se ha tanteado se ha tanteado no sé qué conocimiento tienes de eso Israel pero sé que se ha tanteado en Puerto Rico de establecer ordenanzas para multar a las personas indigentes y el sinogarismo como se le llama también al momento mi conocimiento es que se han mantenido ahí se han derrotado esas dinámicas pero sí han ocurrido movimientos para en Puerto Rico también multar a las personas pero volviendo sí y yo no dudo que luego de esta decisión en Puerto Rico como es costumbre tratar de atender de manera simplificada problemas muy complejos pues querramos resolver el problema con con la mano policíaca también no podemos no podemos perder de perspectiva que en Puerto Rico las personas sin hogar son víctimas de violaciones de sus derechos civiles y de su dignidad todos los días inclusive por los por los gobiernos tanto estatal como los gobiernos municipales así es yo no sé si tú te acuerdas y quizás muchos en nuestro público si se acuerdan la gran controversia que se creó cuando se celebró Miss Universe Internacional en Bayamón y la forma que el municipio utilizó para resolver que no hubiese de ambulantes en los alrededores del del coliseo donde se iba a celebrar el 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 concurso fue recogerlos en guaguas escolares y llevarlos a otro pueblo nada más lejos de una violación crasa de la dignidad de esa persona como si fuera mercancía como si fuera un estorbo como si fuera verdad basura que la sacamos del medio y la enviamos a otro lado para resolver el problema y eso pasó aquí en Puerto Rico no hace mucho tiempo atrás pero que hacen hace ya varios años fue en los 90 principios del 2000 pero esa fue la solución que se utilizó y eso es parte también de la trata humana porque tú tratar a un ser humano como un objeto eso es trata humana no podemos tapar el cielo con la mano y es un problema como tú mencionas a mí me preocupa Israel en el sentido de de cómo esta decisión de la corte suprema de los eeuu también deja ver cómo la sociedad está trabajando al nivel de descartar a las personas más vulnerables simplemente como mencionas y estableció el fallo dándoles una multa si esa multa pues no se paga pues esa multa pues entonces hay que satisfacerla con tiempo de cárcel etcétera y no vamos a la médula del asunto estamos hablando de una corte suprema estamos hablando de jueces con mucha experiencia muchos estudios mucho conocimiento y tú me dices a mí que no se tiene la pericia y la profundidad suficiente para establecer que este problema se debe atender de otra manera o sea es como una solución tan simplista que a veces es hasta difícil de creer como un tribunal supremo donde se supone de Estados Unidos donde se supone que esté una de las mentes más brillantes allí y claro está hubo opiniones disidentes eso hay que decirlo como la jueza Sotomayor pero donde la mayoría que se supone que sean personas brillantes han simplificado toda esta situación del sin hogarismo que en Estados Unidos debo decir alcanza a más de 650 mil estadounidenses que no tienen vivienda y muchos de ellos no solamente son personas con alguna situación mental alguna adicción son personas también trabajadoras que no pueden conseguir en las grandes ciudades ni siquiera un apartamentito porque el costo de la vivienda está altísimo y están en sus vehículos pues esperando ahorrar unos chavitos esperando a que haya algún tipo de inclusive hasta un estudio para ellos poderse mudar así que un problema muy complejo que entonces hay que atenderlo con un plan verdadero donde los estados se hagan cargo tengan la responsabilidad que constitucionalmente tienen de tratar a los demás seres humanos con esa única dignidad que que a todos los niveles debe permear por yo tener más bienes por yo tener más estudios por yo tener tal vez más influencia no significa que tengo más dignidad que aquel que está en la calle así que me parece que esto porque suene suene cruel pero para tener una imagen en la mente me parece que estamos el problema levantando la alfombra y echando ese problema debajo de la alfombra hasta que posteriormente explote en algo mucho más grave donde gran parte de la ciudadanía termina afectada porque hoy por hoy a veces nos hacemos de la vista larga pero si yo si yo no atiendo la problemática de las personas sin hogar eso es un problema que me está afectando ahora mismo aunque piense que no y en un futuro esta situación va a explotar al nivel de que va a afectar a la gran mayoría de las personas que por eso es que se permiten este tipo de decisiones en ocasiones porque al afectar tal vez una minoría la mayoría pues está complacida porque es algo que no me afecta es algo que tal vez me es indiferente es algo que tal vez pues puedo hacerme un poquito de la vista larga porque yo estoy en mi urbanización en mi en mi zona protegida diciéndolo de alguna manera y solamente al indigente pues lo tengo que ver de vez en cuando en la luz pero no esta problemática ese indigente que está en la luz es importante mencionarlo si yo no lo atiendo si yo no lo miro con esta propia dignidad ese que está en la luz puede convertirse lamentablemente en esa persona que agreda a otra en esa persona que robe en esa persona que luego tengamos que tener urbanizaciones más cerradas todavía con mayor seguridad porque son las que posteriormente por las razones que sea muchas veces para sufragar la enfermedad del vicio pues tienen que incurrir en conductas indeseables así que yo creo que es una gran problemática como sociedad yo creo que aquí en este fallo Israel se ha visto la fisura que tenemos ahora mismo en la sociedad donde descartamos a los privilegiados del señor porque el señor vino a atender a los pobres sobre todas las cosas y vemos como esta sociedad ha descartado esos privilegiados del señor y nosotros tenemos una gran labor ahí tampoco podemos si nos estamos haciendo un poquito de la vista larga pues tenemos que aterrizar un poquito en esta problemática y aunque sea incómoda aunque sea una situación muy lamentable pero tenemos que adentrarnos en la situación y dentro de mi entorno razonar y pedir esa sabiduría divina para ver en qué yo puedo aportar conozco algún indigente el que veo la luz me hago indiferente el que veo la luz pues no sé cómo lidiar pero tal vez puedo darle un menudito y decirle Dios te bendiga que necesita una sonrisa eso dignifica al ser humano y algunos de ellos tal vez se animan a buscar las ayudas correspondientes eso es así y lamentablemente Fernando detrás de toda esta mentalidad de todas estas medidas lo que existe lo que está subyacente es la idea que permea lamentablemente en una gran cantidad de norteamericanos y en y en Puerto Rico también de que las personas son pobres o son adictos porque le está la gana porque quieren cuando no hay nada que sea o esté más lejos de la verdad y la doctrina social de la iglesia nos obliga a todos los cristianos a que tomemos cartas en ese asunto y sobre esto quiero que hablemos cuando regresemos de la pausa porque tenemos que ir a la pausa continuamos entonces hablando de este de este tema ya enfocándolo desde la doctrina social de la iglesia así que no se retiren que en breve regresamos al programa iglesia estado y sociedad iglesia estado y sociedad saludos bienvenidos a este segundo segmento del programa iglesia estado y sociedad donde hoy estamos dialogando sobre el problema de el sinogarismo en Puerto Rico en los Estados Unidos a la luz del caso reciente que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validando el que se criminalice o se impongan penas de carácter criminal a personas que vivan en la calle cuando ha sido prohibida esa conducta por bien sea la ciudad en la que viven o el estado que lo haya lo haya criminalizado y al final de la al final de la de la primera parte del de la primera parte del programa Fernando te decía que hay un gran problema de la idea subyacente de que las personas pobres en este caso las personas sin hogar pues son pobres porque quieren son pobres porque les da la gana porque no han trabajado lo suficiente ¿verdad? y un poco queremos tapar con esa mentalidad lo que es un problema de inequidad y es un problema de desigualdad sistémica en nuestro en nuestra en nuestra economía ¿verdad? no podemos perder perspectiva que esos 650.000 personas que tú decías al principio que las estadísticas dicen que en los Estados Unidos están deambulando una gran parte de ellos es porque simplemente no pueden adquirir una vivienda ni tampoco la pueden alquilar porque los precios de la vivienda sujetos al ¿verdad? sujetos a las fuerzas del mercado no se lo permiten entonces así es ¿qué hacemos? ¿verdad? ¿qué hacer ante esto? bueno en primer lugar la doctrina social de la iglesia nos llama a la solidaridad y nos llama a la corresponsabilidad con el bienestar de mi hermano ¿verdad? así que cada uno de nosotros somos corresponsables de el bien común ¿verdad? eh y somos estamos obligados a ayudar a estas personas que se encuentran en estas situaciones de desigualdad tan extrema como es una persona sin hogar pero no nos podemos quedar en el asistencialismo ¿verdad? muchas veces nosotros descargamos nuestra conciencia con eh darle un dólar al que está pidiendo en la luz y ya con eso resolví ya tengo mi conciencia tranquila y puedo continuar adelante con mi vida y no no tomamos en consideración que estamos obligados a conseguirle a esa persona una mejor forma de vivir que esté acorde con la dignidad que tiene como ser humano porque por el hecho de que sea de ambulante por el hecho de que sea adicto por el hecho de que sea una persona con algún problema de salud mental no deja de ser un hijo de Dios no deja de tener una dignidad no deja de ser un sujeto al cual yo como cristiano estoy obligado a ayudar pero ayudar no solamente a asistirlo en su necesidad inmediata que es importante hacer sino ayudar a lo más a largo plazo entonces yo me pregunto en cuántas en cuántas parroquias en cuántas comunidades de nuestra de nuestra iglesia católica tenemos programas en donde a las personas que de una u otra forma la economía no les permite obtener un empleo le estamos ayudando a que se puedan reinventar y convertirse en sus propios jefes conozco de algunos programas cáritas puerto rico principalmente en la en la en la arquidiócesis de san juan tiene unos programas buenísimos de desarrollo para personas necesitadas para personas pobres para mujeres jefas de familia y hacen un trabajo enorme con con no muchos recursos ¿verdad? hacen un trabajo enorme padre quique que dirige cáritas puerto rico pues hace de verdad que hace un trabajo un trabajo enorme pero eso es una pequeña gota en un océano ¿verdad? en puerto rico yo no creo yo no sé si se ha hecho no me parece que lo haya porque nunca he escuchado ni he encontrado en lo que he investigado que se haya hecho un censo de personas sin hogar en el país pero son muchos demasiados me parece a mí ¿verdad? yo que resido aquí en la ciudad de Caguas a mí me da grima que en cada uno de los semáforos en donde uno se detiene por cada puente que uno pasa hay alguna persona o pidiendo o durmiendo a la intemperie entonces uno dice oye ¿y qué estamos haciendo como sociedad para atenderlos? ¿qué estamos haciendo como iglesia para atenderlos? no solamente para darle un refugio por la noche y un bocado de comida que es importante hacerlo sino para realmente involucrarnos con esta persona ver cuál es su necesidad y ver cómo podemos ayudarlo a superar esa necesidad y a recobrar a recobrar su dignidad como ser humano porque le devolvemos la vida a esta persona si lo ayudamos a salir del lugar en donde se encuentra y vas a decir algo Fernando no Israel y me viene a la mente no las personas ya aterrizando acá en Puerto Rico las personas indigentes ese que está en la luz o que duerme debajo del puente esas personas no pueden llegar en muchas ocasiones caminando a ningún templo a ninguna parroquia y se me ocurre y yo estoy casi seguro que tal vez en alguna parroquia o algún lugar en Puerto Rico tal vez ya lo hacen pero no lo he visto en las parroquias del área donde estoy por acá en el área sur se me ocurre tal vez que tengan algún tipo de pastoral donde se pueda buscar a estas personas con las debidas precauciones en una guagua llevarlas al templo o inclusive celebrar con ellos la Eucaristía yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer saliendo de nuestra zona de confort cosas que no son comunes en Puerto Rico pero que son muy necesarias y yo creo que en los tiempos en que estamos y el Papa Francisco nos ha interpelado en muchísimas ocasiones que tenemos que salir a la calle y a veces adornamos un poquito eso bueno salir a la calle pues tal vez es salir de vez en cuando por ahí a algún tipo de misión o salir por ahí de mi parroquia a otra parroquia o algún tipo de actividad que haya y no eso está muy bien eso está perfecto pero salir a la calle creo yo que el Papa Francisco se refiere más a estas situaciones donde podemos pasearnos donde está esa persona que lleve que lamentablemente pues hace sus necesidades cerca por ahí que no está bañado que yo puedo hacer que se me ocurre para yo tal vez acercarme claro está sin trivializar esto con las debidas precauciones y los debidos momentos pero yo creo que tal vez podemos acercarnos un poquito más como pastoral haciendo alianzas con la policía municipal tal vez y acercarnos adecuadamente a donde están estas personas a rectificarlos en esa dignidad que ellos tienen porque a veces han caído tan profundo y las personas cada vez más los descartan que ellos no se dan ni la más mínima importancia piensan que ellos pues no pueden salir de eso porque pues esto es lo que me tocó esto es lo que a través de los años pues la sociedad me ha dicho que es lo que me toca y no encuentro las herramientas ni las personas que me puedan ayudar a salir de esta situación así que yo creo que debemos animar a que se creen pastorales en cuanto a esta línea ¿no? de atender a las personas sin hogar también se me ocurre Israel que próximamente en octubre vamos a estar celebrando ¿no? el Camp 6 y hay varios hogares que sobre todo en el área sur que van a servir de hogares misioneros recibiendo personas de otros países y ahí se me ocurre ¿no? ya que estamos creando esta cultura de la acogida que en Puerto Rico pues creo que apenas estamos arrancando yo creo que debemos aprovechar para continuar esa acogida y del mismo modo tratar de acoger a esas personas algunas personas que podemos acoger en nuestros hogares personas sin hogar personas que podamos como tú dices no simplemente asistencialismo no simplemente pues darle un espacio un fin de semana bañarlo darle alimento y ya sino ir más allá a veces son jóvenes que están en la calle a veces son jóvenes que lamentablemente la bebida inclusive y luego de la bebida pues algún tipo de otra sustancia Fernando te nos fuiste vamos sí regresaste muy bien ok te me te sabía se había congelado un poco el el tu internet pero ciertamente eso que que nos dices es verdad muchas veces nosotros queremos vivir y esto lo decía el el Papa Francisco no hace mucho tiempo lo leí en en el sitio de Vatican News queremos vivir una espiritualidad de salud ¿verdad? una espiritualidad del templo de ir allí y celebrar la Eucaristía ir allí tener las reuniones de del grupo al que pertenezco y ya con eso llené el récord de lo que me toca hacer ¿verdad? y eso como tú dices es importante la Eucaristía es el centro de la vida de los cristianos pero la Eucaristía nos llama a salir del templo al final de la Eucaristía se nos envía a la calle a la calle a vivir la Eucaristía en la calle a tocar las llagas de nuestro pueblo a tocar las llagas del que sufre a tener a crear esa iglesia como hospital de campaña que decía el Papa Francisco muy a principio de su de su pontificado que era su aspiración ¿verdad? en donde se recogiera a las personas con las heridas de la vida y pudiéramos tocarle esas heridas y pudiésemos sanarle esas heridas ¿verdad? y a eso es a lo que nos llama y el Papa Francisco no está haciendo otra cosa que ser cónsono con lo que la doctrina social de la iglesia ha dicho desde siempre de nuestra obligación de asegurarle a cada cual su dignidad de ser humano independientemente de donde venga de donde sea es más independientemente de que sea creyente o no sigue siendo un hermano sigue siendo un hijo de Dios sea creyente o no lo sea es hijo de Dios y estamos obligados a cuidarlo estamos obligados a tocarle sus heridas a sanarle sus heridas y como te dije siguiendo siempre el norte de el desarrollo humano integral no solamente sanarle su parte física y su dolor físico sino también atenderle su dolor espiritual y también en la medida en que nos sea posible ayudar a esa persona para que pueda levantarse por pie propio y continuar adelante su vida sin la necesidad de la asistencialidad ciertamente si tiene hambre hay que darle de comer pero tenemos que además de darle de comer enseñarlo a cómo ganarse el pan claro y hay mucho de eso entre las personas que están viviendo sin hogar personas que se han visto sin alternativas en la vida que no sea irse a la calle a pedir y a vivir en donde los coja o los tome la noche como dicen allá en San Germán en donde yo me crié así es Israel y sobre ese particular hablándole al público un poquito sobre la idea del asistencialismo lo que se quiere finalmente es yo ayudar a esa persona pero más que ayudarla para no caer en el asistencialismo como Israel está explicando es yo encaminarla ¿no? qué herramientas te doy para tú salir adelante te doy el espaldarazo pero también te voy a enseñar a tú mira te di la comida pero te voy a enseñar a cocinarla a conseguirla a tú entonces seguir adelante ¿no? como uno hace con los hijos ¿no? en ese sentido de que los hijos no van a estar siempre en el nido uno tiene que irlos madurando uno tiene que irlos educando uno va poco a poco dándoles esas herramientas hasta que ellos pues se vayan de ese nido y puedan ser adultos productivos ¿no? adultos que puedan seguir adelante en el camino de vida sin mayor dependencia así que esa parte es muy importante porque a veces podemos pensar que estamos ayudando simplemente dando algún tipo de de dinero o algún tipo de bien eso es importante eso está bien pero más que eso hay que encaminar a esa persona a que reconozca que tiene su propia dignidad y que pueda seguir adelante antes de irnos Israel me llama la atención aquí yo tengo un de US News esto lo quiero mencionar porque sé que hay muchos puertorriqueños en el estado de la Florida y aquí citando este periódico estadounidense nos menciona que el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que exige a los gobiernos locales hacer cumplir la prohibición estatal de dormir en público también exige que los municipios establezcan lugares fuera de la vista del ojo público y obliguen a las personas a mudarse a estos sitios y esto suena muy parecido lamentablemente a los centros de concentración allá para el holocausto y todas esas cosas o sea estamos tomando a seres humanos como usted y como yo que lamentablemente cayeron en una situación precaria como usted y yo podemos caer en cualquier momento Dios nos guarde pero todos los seres humanos podemos caer en una crisis porque sabemos que la vida no es fácil hay situaciones y hay cosas que a veces no sabemos manejar y podemos caer en estar sin hogar yo inclusive haciendo un pequeño paréntesis en la clínica atiendo muchas personas inclusive personas de edad avanzada que están a punto de perder su hogar y esto es real esto es real así que en cuanto a ese particular yo lo que quiero traer Israel es que debemos sensibilizarnos con el tema en el sentido de que ese que está en la calle pude haber sido yo ese que está en la calle pude haber sido yo o puedo ser yo en un futuro tal vez así que en ese sentido tenemos que crear esa conciencia como mencioné aquí en Florida y en otros estados están dándole duro y ahora reforzados por esta nueva decisión del Tribunal Supremo donde indica mira las personas sin hogar vamos a descartarlas escóndelas en esta nueva legislación de Ron DeSantis menciona eso en arroz y bichuelas como nos gusta mencionar de una forma muy sencilla lo que quiere es mira estas personas o las multas si es así y escondidos es así Fernando lo que hay detrás de esto es el interés de desaparecer a estas personas de la vista del ojo público y si no los vemos no existen y si no existen no hay ningún problema hemos llegado ya al final de nuestro programa Fernando pero quiero irme dejándole a nuestro público una anécdota de un sacerdote amigo que no voy a revelar su nombre porque no le he preguntado si me autoriza hacerlo pero él nos contaba un grupo de amigos de una anécdota que tuvo un día que se dirigía hacia el obispado de su diócesis y iba absorto por las cosas que tenía que ir a resolver en el obispado y se retiene en un semáforo y viene un muchacho y empieza a tocarle en la ventana y él empieza a decirle automáticamente no tengo dinero no tengo dinero vuelve y le toca en la ventana no tengo dinero vuelve y le toca en la ventana el sacerdote se molesta baja el cristal y le dice que no tengo dinero te dije y el muchacho le dice sí pero darme los buenos días no cuesta nada y él dijo que eso fue la bofetada más grande que le han podido dar en su vida y desde entonces cada deambulante que ve se detiene le pregunta cómo se llama porque eso lo dignifica y le echa la bendición le da su bendición así que esa es la actitud que debemos asumir ante estas personas no minimizarlas no ridiculizarlas no violentarles su dignidad humana sino hacer lo que esté a nuestro alcance para dignificarlos y ayudarlos a salir adelante con este pensamiento pues dejo a nuestro público Fernando alguna palabra que quieras decir ya al final del programa y antes de irnos aquí brevemente sobre la dignidad humana el Papa Francisco nos recuerda que en la cultura moderna la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la declaración universal de los derechos del hombre que San Juan Pablo II definió piedra millar puesta en largo y difícil camino del género humano y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana para resistir a los intentos de alterar o eliminar el significado profundo de esa declaración vale la pena recordar estos principios esenciales que siempre deben respetarse nos menciona una referencia objetiva para la libertad humana y un respeto incondicionado a la dignidad humana entre otras cosas así que nada el tiempo apremia pero siempre yo creo que podemos hacer más ese es el llamado querido y amado público que nos escuchan todos los días podemos hacer un poquito más a eso nos llama el señor y a salir de nuestras zonas de comodidad que aunque nos sintamos inseguros en esas zonas de incomodidad al final del día nos vamos a sentir más plenos y vamos a profundizar en esta misión que cada uno de nosotros pues tenemos muy bien muchas gracias después de eso no tengo nada más que añadir solamente despido el programa y les pido a nuestro público que nos acompañen la próxima semana en otra edición más de iglesia estado y sociedad que tengan muy buen día buen día iglesia estado y sociedad es una producción del instituto de doctrina social de la iglesia de la pontificia universidad católica de puerto rico tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan iglesia estado y sociedad una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico